En tu canal de Tops Calidad Precio, somos los únicos que seleccionamos mensualmente para ti los mejores productos disponibles para inspirarte y ayudarte a decidir cual comprar. Selección de Mayo de Mejor Caseta de Jardín. Te dejaremos los enlaces en la descripción para que puedas verlos en Amazon. Top 5. Vertiente del jardín cobertizo de galvanizado de acero de metal verde de Asese. Grose, 8M Super Índice 2. Su precio orientativo es de 499 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 3.0 sobre 5 puntos. Top 4. Dillard Caseta Jardín Exterior. Cobertizo para almacenaje. Armario de madera de jardín. Con uno sencilla cerradura en la puerta. Madera de Pite A2X1M. Su precio orientativo es de 802 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 2.4 sobre 5 puntos. Top 3. Caseta de madera Garbion Juliet 2, 74 metros cuadrados y XT. Su precio orientativo es de 393 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 1.5 sobre 5 puntos. Top 2. Tascani Evo V50.15.0 11 Caseta de jardín. ¿Veis? 139 x 95 por 201 centímetros. Su precio orientativo es de 453 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 2.7 sobre 5 puntos. Tascani Evo V50.0 11 Caseta de jardín exterior Fuchsia 7, 5 x 9. Color marrón. Su precio orientativo es de 728 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 3.1 sobre 5 puntos. Si quieres ver más detalles tienes los enlaces de compra en la descripción. Esperamos haberte ayudado.